¡Buenos días! ¡Levántate! ¡Que ya va a empezar el día! ¡Prende tu radio! ¡Y que comience la alegría! ¡Buenos días! Hoy es martes 17 de septiembre año 2019 solo faltan 105 días para que termine este año y estamos viendo una mañana bien bonita ¿Verdad que sí señor Vitico? Bien bonita y ahora con ustedes el éxtasis de la victoria y la agonía de la derrota con nosotros El grandote que corre muchísimo Ya le paso a Vitico en el Entremé para que anime, él ve lo que yo estoy haciendo No, no, vamos a hablar con Néstor A mí me va de una vaina Definitivamente me va de una vaina Él ve lo que yo pero él está mirando lo que yo estoy haciendo Yo estoy con él Sí, porque tenemos que hablar con Néstor de algo Se va a hacer una competencia entre Néstor Tatis y Miguel de Jesús Rodríguez A ver, ¿cuál llega más lejos corriendo? ¿Ello está en competencia? ¿De cuál corre o camina más haciendo ejercicio? Néstor, usted que se levanta temprano Buenos días No, yo quiero irme un día de pasadillas con él por ahí Buenos días a la gente que está en sintonía Buenos días a la gente que está en sintonía de Latina FM Vámonos para Redding mañana ¿Tú quieres ir de pasadillas? Un pasadillas por ahí caminanditos de aquí para Redding llegamos Un pasadillas Nosotros vamos para Redding mañana Vistico y yo ¿Van para Redding mañana? Sí Y hay que caminar para Redding, sí Vamos a pasar el día No, 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 vamos a caminar Un saludo a la gente que está en sintonía desde Redding y Hazeltown Y aquí, Allentown, Lehigh Valley Sí, señor Entonces, esto comienza así Con la cortinita y la cosa Ah, pero él encontró la cortina de Más Deportes Él encontró Y ahora Más Deportes Oigan, señor Con Néstor Tatis Y Y El susodicho Osiris Rodríguez ¿Qué dice Osiris Rodríguez? Osiris, buenos días Buenos días, buenos días Miguel, buenos días Vistico Buenos días, Néstor Tatis Buenos días, buenos días Y de antemano Excusando la ausencia de la estrella De la comunicación De la estrella Que está todavía Un poquito enfermito Pero se reintegrará A las labores De nuestro programa Y a los veces El segmento deportivo De escándalo Por Latina FM Asunto de edad Lo que él tiene Asunto de edad Asunto de edad Lo que es que mantenece En forma Es Miguel Claro Como yo Ayer vi una foto ahí De Miguel Que caminó Siete kilómetros No, corrí Corriendo siete kilómetros Fue corriendo Miguel ¿Lo digo en el ángel El consejo que te di? Ay, 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 ay No, yo lo sabía Pero dígalo Bueno, yo le voy a aconsejar A Miguel Que ya la gente Cuando está Entrando en edad No puede correr Tiene que trotar Y si va a correr Que lo haga En un field De grama O arena Porque las rodillas Sufren Corriendo No, pero Pero no solamente No solamente A la gente Entrando en edad Porque tú me estás Diciendo viejo A mis 41 años Me estás Diciendo viejo Ah, pues se me lo Pero Es verdad Es verdad La rodilla no está Para eso No, no, tú tienes razón Pero déjame Déjame explicarte algo De hecho El ser humano No está diseñado Para correr Yo estoy claro en eso De hecho En mi juventud Yo fui corredor Yo corrí medio maratón 21 kilómetros Y todo el que corre Termina sufriendo De las rodillas Yo soy operado De mi rodilla izquierda De hecho Yo no tengo fuerza En la pierna izquierda Ahí me estirparon Un tumor Y me hicieron Una operación De los meniscos Los meniscos Es como el chasis Del carro Como el busing Es como el busing Para que la gente Tenga una idea Que el chasis Va tocando en el busing Para no dar De lleno en el amortiguador Y esa es la función Que hace el menisco Los meniscos En la rodilla Y a mi me operaron De eso Este Porque con el tiempo El impacto Por eso el mejor deporte Es la natación El ciclismo Porque no hay impacto El impacto va dañando Pero de vez en cuando Y de cuando en vez Uno corre Te agradezco el consejo Hasta ahí va bien Pero cuando lo has entrado En edad A un hombre De 39 años Ya lo dijo Dos veces Vamos bajando Un poquito de salud De medicina deportiva También nos cae mal Más deporte ¿Qué es lo que hay hoy? Bueno lo que yo sé Que está poniendo viejo Es la temporada De la grande liga Ya está llegando A su final También que me cae Osir Ya no me cae bien No no Si lo es chévere Lo es chévere El dominicano Eloy Magnes Fue jugador de la semana De la liga americana El asimismo Néstor Tati El quisqueiano Tuvo una línea ofensiva De .435 500 870 Con tres honrones Y 11 caras Impulsadas Para así Alzarte con El jugador de la semana En la liga americana Y la liga nacional Chris Bryant Fue destacado Como el madero De los últimos días El jugador de la semana De la liga nacional Anunció La liga De los campeones De Chicago Se destacó Con el madero En los últimos días Y por eso Fue nombrado Jugador de la semana De la liga nacional Anunció el lunes La Major League Baseball Bueno Mike Rao Será sometido A una operación Pierde el resto De la temporada En la misma semana Que salieron De acción Por el resto del año Fueron Los jugadores Que están En competencia Para más valiosos De la liga Y así mismo Néstor Tatis La semana pasada Fue Cristian Gelli Esta semana Se anunció La salida De Marc Rao Gelli Perderá Lo que será La lucha Por el MVP De la liga nacional Porque con Cole y Belgen Pero creemos Que Marc Rao No tiene competencia Aunque Alex Breyman Está amenazando Pero creemos Que con el asunto Del gol Y ese asunto Que se están Viniendo ahora La salometría Creemos que ya Marc Rao Tiene el premio Jugador en BC En sus manos Como dice El maestro Vitico Así es El presidente Donald Trump Hace entrega De la medalla De libertad Al panameño Mariano Rivera Sí Ronald Reagan De la medalla De la medalla De la medalla De la medalla Allá Pero Adelante Adelante Sí Es que Parece que Los medios De comunicación Se sintieron Medio celositos Miguel Néstor ¿Cómo le está La guinea ¿Cómo le está la guinea Vitico? Saltando Y dando brinco No, no La guinea Están siempre pendientes Con un ojo cerrado Y otro abierto Con los ojos tuertos Con los ojos tuertos No, el seguro Va a tener Guadal de espalda Y eso Guadal de espalda Que no va a llegar Los que llevan antes Es lo que dice Gaby Que Estará No dejará de ir La República Dominicana No ver el día Que llegue A su país Natal Pero Se lo hará Con más cuidado No se va No se la va A creer Que todo el mundo Le tiene cariño Aunque No dijo Mucho más Dijo más de lo mismo Nada nuevo Todo sigue igual Él dice Que La investigación Privada Que El contrato Arrojaron Los mismos resultados Que la policía De allá Es que decir Que fue que lo confundieron Ahora yo Uno mirando La foto Del famoso Que querían matar Y mirando La biote Es difícil Confundir una persona Así Pero Esa es su realidad Esa es su verdad Bueno Bueno Vamos a pasar Entonces A los Parciales De los Juegos de ayer En la Grande Liga Pero antes de eso Vamos a recordarles Que los sábados De 10 a 11 de la mañana Más deportes Por la TNFM Con lo mejor Del deporte local Nacional E internacional Vamos allá Con lo parcial El equipo de Detroit Vence 5 carreras Por 2 A Baltimore En ese partido Maninzi Y Mercer Se fueron para la calle Por el equipo De Baltimore Los Twins Los padres De San Diego Los padres Cayeron 1 por 5 Ante los Cerveceros De Milwaukee En ese partido Sean Con un jorrón De parte de Milwaukee White Sox 3 Twin 5 En ese partido Se fue McCann Para la calle Y Eloy Jiménez De los White Sox También agregaron Para Los increíbles Caderales de San Luis Ventieron 4 por 2 A los nacionales De Washington En ese partido De parte de Washington Rendón Y de parte de Osuna De San Luis Osuna Se fueron para la calle Los cachorros 8 Cincinnati 2 Señores Vamos a hacer Un paréntesis Ahí Parece que se le acabó La gasolina O encontró la forma A A Yo creo que También Lo que le pasó El que dijo Que iba a jugar Con el ICEN Le empezó a caer El bate Bueno Y caliente Que tenía el bate El mes pasado Y A principios De este mes También iba Pero que Le hacen La química Como dicen Pues Medio 4 Rocky De Colorado 9 En ese partido Por los Mets Nemo Y Manil Se fueron para la calle Y Por el equipo de Colorado Desmond Y Story Se fueron para la calle También Marlin 5 Vivas De Arizona 7 Por el equipo De Miami Walker Y por el equipo De Arizona Escobar Le dieron Para la calle También Kansas City Boy 6 Atlético De Oakland 5 Un partido Como dice el amigo Y el colega De nosotros Romántico Se dio cerrado Ese partido Por el lado De Kansas City Soler Y Phillips Dieron cuadrangulares Y por el equipo De Oakland Siemens Se fue para la calle Estaba Estaba tratando De dar una sorpresa A ustedes Pero imagínate Imagino que él está En la práctica Ahora Lino Rivera Va a dirigir A los toros En la liga Invernal Otoño Invernal De la República Dominicana Lino Rivera De Puerto Rico Dirigió a Licei Dirigió a las Águilas Que fue su último Equipo Y ahora consiguió Trabajo con los toros Lino Rivera Hoy Precisamente Ya empiezan Los Los entrenamientos De algún equipo Algunos Por el caso De Los gigantes De todos Todos los equipos Otros empiezan Mañana A otros Terminarán En jueves De las Estrellas Inician También hoy Y Así mismo Lino Rivera El Boricua Dirigió a los toros Una cosa Miguel Que tenemos Este año Solamente Un Un manager Dominano Dirigida En la pelota Pelota Dominicana Invernal Que es Fernando Tatis Yulio Con las estrellas Las ahí le tendrán A un venezolano A López No Julio Sí Y Prácticamente Está en manos De el solano Y Boricua La dirigencia De los equipos Dominicanos Este año No se valore Porque Míralos Ya Las águilas Terminaron el año pasado Con Rolly Linares Muchachos bien valorados Muchachos Vivieron Llegó en el peor Momento Y Pero Hay que ser Realizar Uno de los técnicos Más calificados De la red Pelota Dominicana Que tiene La bala Alta Y uno de los que Se vislumbra Que va a ser A llegar a ser Manager De la grande Son Linares Al igual También No podemos Dejar Del agua A este muchacho Luis Rojas Que brilló Hasta el año pasado León Le he cogido Que es Coda avanzada De los Medellos Señores No hablando De pelota Yo me veo En República Dominicana A esta altura De juego Las águilas Son las águilas Bien Gracias Hasta 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 este momento Vamos 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 Despide usted Todo señor Caballero Tati Despida formalmente De su sección Bueno Será hasta la próxima El próximo jueves Estaremos aquí otra vez A las 9 de la mañana En el escándalo Y el sábado Recordarle a todos Los que están en sintonía De 10 a 11 Más deportes Con la información deportiva De la zona local Nacional E internacional Osiris Hasta aquí Lo que se daba Ya recuerden Que el próximo jueves A la misma hora Sus segmentos En el escándalo Y los sábados De 10 a 11 Más deportes Más deportes Con lo mejor De la información deportiva De la región Internacional Pero haciendo eso Así en las notas De aquí De deportes locales Deportes de la zona Buenos días Estamos no deseos